Si puedes poner la grabación a la serie, por favor. Ya estamos en grabación. Doctora, ahora lo empiezo a grabar. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de parasitosis intestinal, pero ya otros parásitos, aparte de los que hablamos antes de ayer. Ahora vamos a hablar de otros parásitos, como cisticercosis, yardia, hidatidosis y amebiasis. Ahí está. La clasificación que vimos el otro día, pero vamos a irnos de frente ya a hablar de cisticercosis. La cisticercosis, pues ustedes la han escuchado, por ahí han visto a algunos pacientes en la práctica, probablemente también. Es la parasitosis más frecuente y grave del sistema nervioso central, ¿no? En los humanos. Recuerden que a diferencia de la tenia saginata, la tenia solius, si puede generar o el humano puede volverse un huésped intermediario y desarrollar esta neurocisticercosis, ¿no? Y esto es porque el humano ingiere el huevo, ya no el animalito, ya no el chanchito, sino el humano es el que ingiere el huevito, como vemos acá, ¿no? El humano es el que llega a ingerir el huevo. Y este huevo libera, pues, una oncósfera que va a cruzar la pared del intestino. Y luego de cruzar la pared del intestino, viaja por vía sanguínea, disemina a diferentes órganos, el cerebro principalmente, en el caso del humano, y genera esta neurocisticercosis o esta cisticercosis humana, ¿no? Ese es lo característico. Entonces, recuerden, el consumo de carne de cerdo, infectada, la mal cocida, va a generar teniasis. O sea, la cisticercosis porcina genera en el humano teniasis. Pero la ingesta de comida o agua contaminada con huevos, con huevos de teniasolium, genera la cisticercosis humana o la neurocisticercosis, que es el tema de hoy. Y la autoinfección también en personas que tienen teniasis, ¿no? Que por ahí se rascan, ¿no? O se manipulan la zona perianal y finalmente llevan, pues, los huevos a la boca. Esa otra infestación lleva también a cisticercosis humana. Entonces, ingesta de huevos lleva compromiso a nivel de tejidos y la ingesta de carne con cisticerco del porcino lleva a tenia, ¿no? No se olviden de eso. No se confundan, por favor. No es entonces el riesgo. Ah, ya comí carne de chancho y por eso terminé con neurocisticercosis, ¿no? Es porque en esa zona donde hay, probablemente la ha comido la carne de chancho, era una zona endémica de cisticerco. Había mucho ganado. Finalmente se contaminó por las manos sucias o algún alimento contaminado con huevos, no por la carne. América del Sur es muy prevalente y en estas zonas de América del Sur 20-50% de los casos de epilepsia se deben a neurocisticercosis, que es la presentación más frecuente, ¿no? Muchos pacientes vienen con temas de este tipo, como ustedes ven en las imágenes. Entonces, habitualmente hay quistes viables que son vivos y no provocan ninguna respuesta inmunológica, pero pueden dar manifestaciones cuando es masiva la infestación, cuando hay muchos, o cuando obstruye el flujo del líquido soferorrequidio a nivel de los ventrículos. Entonces, cuando son múltiples o hay compromiso de los ventrículos, es que habrá manifestaciones claras, ¿no? En relación a neurocisticercosis. Entonces, un ratito que limpio sin batería. Entonces, la ubicación, la ubicación en el parénquima, cuando son múltiples, generan un efecto de masa y este efecto de masa es el que va a generar la sintomatología. Ahora, cuando es a nivel ventricular, también genera un efecto de masa, pero un cuadro de obstrucción del drenaje y eso generará síntomas, pues, de hipertensión endocraniana o de hidrocefalia, ¿no? Recuerden que los quistes viables pueden estar durante 5 a 10 años. 5 a 10 años pueden haber quistes viables y luego de algunos años estos degenerarán y esa degeneración llevará a una respuesta inflamatoria que puede generar manifestaciones también neurológicas. Finalmente, habrá resolución de estos quistes, calcificación de los mismos y nuevamente el paciente podrá estar asintomático. Entonces, básicamente, las manifestaciones son cuando son múltiples o están en zona de ventrículos o cuando hay degeneración con respuesta inflamatoria. Vamos a comentar un poquito también en unos minutos. Entonces, neurocisticercosis puede ser en diferentes lugares, ¿no? Afecta el sistema nervioso en el 60 a 90% de casos. La cisticercosis humana es el sistema nervioso en la mayoría de los casos. Y dentro de estos, la mayoría son parenquimatosas. Perdón. 70%. Intraventriculares 5 a 10%. Y ya meningia, medular y oculares mucho menos, ¿no? Entonces, como el compromiso es básicamente parenquimatoso, la convulsión será el síntoma más frecuente en la gran mayoría de casos, ¿no? Se presentan con convulsiones por compromiso parenquimal. Entonces, la más frecuente afectación del sistema nervioso es parenquimal. Las convulsiones suelen ser generalizadas en el 80% de casos, pero generalmente son convulsiones parciales, secundariamente generalizadas. Empiezan como parciales y luego comienza a generalizarse en unos segundos o en unos minutos. Esa es una convulsión en niños grandes, una convulsión tardía, sugerirá neurocisticercosis. Acá habrá que preguntar de qué zona viene, si es de zona endémica. Ahí puede haber también déficit neurológico focal en el lugar donde esté comprometido por esos neurocisticercos. Compromiso en el lóbulo frontal también puede dar, ¿no? Convulsión necesariamente, pero sí deterioro cognitivo, confusiones, por ejemplo, ¿no? En algunos pacientes. O sea, dependiendo de la ubicación, también podrá desarrollar otro tipo de síntomas, no solo convulsiones, pero a la cabeza convulsión lo más frecuente. Cuando se sienta la ventricular, y es mucho menos frecuente, son quistes únicos que se asocian a hidrocefalia, signos de hipertensión endocraniana, generalmente por afectación del cuarto ventrículo. No se olvide, en la mayoría de casos afectación del cuarto ventrículo, manifestaciones de hipertensión endocraniana, básicamente. Entonces, el diagnóstico es por su fecha clínica, ¿no? Niños con manifestaciones neurológicas, especialmente convulsiones tardías, niños ya grandes, escolares, con convulsiones parciales secundariamente generalizadas, que vienen de zona endémica, zona ganadera, zona donde hay evidencia de cisticercosis. Presencia de los proglótides, como ustedes recuerdan, o los huevos en las heces, solamente se ven en el 25% de los casos de neurocisticercosis, que es decir, el paciente con neurocisticercosis muchas veces no tiene la teña. Lo que tiene es la cisticercosis en el sistema nervioso. Entonces, lo más frecuente es básicamente tener que utilizar pruebas serológicas o de imágenes para diagnosticar la neurocisticercosis y el examen de heces la mayoría de veces saldrá negativo, no habrá temias asociadas, ¿no? Los estudios de imágenes, tomografía, que van a ayudarnos a identificar calcificaciones, en los niños, los quises para enquimetosos generalmente no son múltiples sino solitarios y pueden captar o no contraste y tener o no calcificaciones, ¿no? Estos son los hallazgos. Generalmente son únicos o muy pocos. A diferencia en los adultos por el tiempo de evolución suelen ser múltiples. El diagnóstico diferencial será básicamente tuberculoma, ¿no? Entonces, antecedentes de TV a consultarse para la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial porque el paciente con tuberculoma también puede venir convulsionando, ¿no? En forma tardía. Una resonancia magnética cerebral es el estudio más útil para enfermedad parenquimatosa. Nos va a ayudar a ver la viabilidad del quiste, el grado de inflamación que puede tener el quiste circundante y, es más, se puede ver inclusive el scólex, ¿no? Es el signo característico como vemos en la imagen. Además de ayudarnos a evaluar otros tipos de compromiso del sistema nervioso como meningio, intraventricular o a nivel medular. Entonces, la resonancia magnética es un estudio valioso donde uno quiere afinar el diagnóstico y ver cuán viable es el cisticerco en ese momento. La serología de Western Blot es también bastante útil, se hace en plasma, no en líquido sofralorraquido, en plasma suficiente, sensibilidad y especificidad de más del 90% y suelen dar resultado positivo cuando son múltiples, Cuanto más cisticercos, más positividad. Las lesiones solitarias o calcificadas como se dan en niños pueden salir negativos y eso es lo que hay que tener en cuenta también. Algunas veces salen negativos cuando son muy pocos o calcificados. El tratamiento cuando hay convulsiones obviamente hay que darle antiepilépticos. Si son residuantes o se asocian a lesiones calcificadas debe continuar durante dos a tres años el anticonvulsivante y cuando hay evidencia de hidrocefalia y síntomas de hipertensión endocraniana entonces debería hacerse una derivación, se coloca una válvula de derivación. Las lesiones parenquimatosas activas suelen tener resolución espontánea con o sin antiparasitario. En niños la presentación es generalmente un quiste parenquimetoso solitario que se resuelve espontáneamente. Muchas veces es un hallazgo a veces ni siquiera han convulsionado y por ahí se encuentra en algún estudio que le puedan hacer a un paciente de imágenes. En adultos más bien son las lesiones múltiples. Entonces en niños únicas calcificadas en adultos lesiones múltiples. El pronóstico obviamente es mucho mejor en niños. El tratamiento antiparasitario en niños en casos de quistes múltiples ahí se dará tratamiento antiparasitario cuando son únicos no necesitan darse de antiparasitario como mencionamos se resuelven solos degeneran finalmente calcifican y ahí quedan. Hay que recordar que es posible un empeoramiento de los síntomas o volver a convulsionar cuando se usan antiparasitarios ya que a la muerte del parásito con el antiparasitario hay una reacción inflamatoria local y esto puede hacer que se reactive el síntoma que es la compulsión del paciente por eso es que cuando uno va a dar tratamiento en casos de quistes múltiples por ejemplo uno da el tratamiento con el antiparasitario pero con corticoide dos a tres días antes y durante el tratamiento para evitar estos efectos y acelerar la resolución de las lesiones entonces si voy a dar tratamiento para neurocisticercosis debe ser previo inicio de corticoides y mantener el corticoide durante el tratamiento antiparasitario porque ahí cuando se mueren los parásitos hay inflamación y hay recaída de síntomas o reaparición de síntomas ¿cuál es el tratamiento? el fármago de elección es albendazol generalmente alrededor de un mes 28 días también se puede usar plasicuantelo o niclosamida albendazol entonces recuerden como tratamiento de elección la prevención básicamente lavarse las manos buscar toda la familia si tiene teniasis para erradicarla para prevenir la ingesta de huevos hay que lavarse las manos hay que evitar ingesta de frutas y vegetales frescos en áreas endémicas todo debe ser bien lavado y la carne debe ser bien cocida en zonas donde hay asisticercosis para tratar de cortar el ciclo este ciclo donde finalmente el humano comienza a tener teniasis y comienza a eliminar huevos y ahí se puede contaminar el mismo o a otros seres humanos entonces hay que tratar de prevenirlo de esa manera eso es la cisticercosis neurocisticercosis que tiene que ver con la tenia solio pero recuerden también hay otra tenia que es otro tipo de gusano que puede producir hidatidosis que es la equinococosis entonces el equinococos granulosos es el más frecuente hidatidosis o quistidatídico es un cesto mucho más pequeño que una tenia solo mide 2 a 7 milímetros menos de un centímetro muy chiquitito y solo 2 a 6 segmentos habitan el intestino de los caninos entonces el huésped definitivo va a ser más bien el perro el lobo el zorro entonces recuerden que el gusano adulto habita en el intestino como estamos mencionando de perros lobos zorros estos animalitos van a eliminar en sus secretas huevos contaminan la tierra el pasto el agua y sus pieles inclusive y los animales domésticos como las ovejas el granado en general ingieren al pastar estos huevos y estas oncóceras liberadas penetran la mucosa intestinal también y migran a tejidos en este caso hígado y pulmón ¿no? no músculos sino hígado y pulmón prefieren esos lugares y luego pues si los perros ¿no? que cuidan este ganado ingieren estas vísceras y se contaminan con esas esas vísceras finalmente desarrollando pues nuevamente la tenia y repitiéndose el ciclo ¿qué pasa con el humano? a diferencia de lo anterior donde es el ciclo entre básicamente el perro y el ganado o el lobo y el ganado acá sucede que el humano es el que ingiere ¿no? el humano es el que ingiere el huevo con los embriones y este este huevito va finalmente en este eclosionar y va a liberar larvas que penetran el intestino y van a viajar por vía también este vascular hasta principalmente hígado y pulmones o sea el mismo ciclo se va a dar pero allá en el humano por ingerir los huevos entonces al ingerir los huevos este paciente va a estar contaminado y eso puede ser por alimentos por pasto pero también al estar en contacto con perritos o animales ¿no? que pueden ser domésticos también pero que tengan pues los huevitos en su pelaje ¿no? hay que tener bastante cuidado porque así se contaminan muchos niñitos que viven en zonas ganaderas ¿no? y ahí desarrollan pues la hidatidosis pulmonar o hepática en América del Sur la enfermedad es muy prevalente en zonas ovejeras ¿no? como es Brasil Argentina Uruguay y bueno en nuestro país también en la sierra en áreas endémicas el granulosus se adquiere generalmente en la infancia perdón y los quistes tardan años en crecer hasta causar los síntomas años para desarrollar pues ¿no? la hidatidosis recuerden bien que la localización más frecuente en niños es pulmón y en adultos es el hígado o el lóbulo derecho entonces en niños lo que van a ver en pediatría niños hospitalizados por hidatidosis pulmonar la gran mayoría pero en adultos están hospitalizados por hidatidosis hepática entonces es mucho más frecuente en niños compromiso pulmonar y en adultos compromiso hepático aunque pueden abracar otros tejidos también ahora lo que va a suceder es que el huésped va a rodear este quiste primario una cápsula fibrosa que es la la capa adventicia que vemos acá dentro de ahí el peránsito produce una capa este una capa labinar que sostiene a otra capa delgada que va a ser la capa germinativa estas son responsables estas capas germinativas de la producción de parásitos ¿no? de miles de parásitos proteoscólises suceden en estadio juvenil que se permanecen permanecen perdón adheridos a la pared o flotan libres en el líquido ¿no? estos parásitos en la hidatidosis quística el quiste puede producir pequeñas vesículas hijas ¿no? contenidas dentro de la misma cápsula primaria ¿no? como ustedes pueden ver acá ¿no? pueden haber inclusive algunas ¿no? quistes hijos ahí el líquido de estos quistes va a ser sano o perdón el líquido de este quiste sano va a ser cristalino y acuoso pero cuando se sobre infecta o se le da tratamiento se espesa y se torna amarillento ¿no? el líquido que van a extraer en la cirugía va a ser diferente cuando hay hidatidosis hepática muchas veces puede ser asintomática los síntomas básicamente son dolor abdominal distensión hepatomegalia masa palpable vómitos y la ictericia más bien es rara ¿no? ustedes lo que van a tener es poca ictericia más hepatomegalia dolor en hipocondio derecho la masa palpable en algunos casos y complicaciones más graves resultan de la compresión de estructuras adyacentes y o al escape del líquido entonces cuando es muy grande y comprime vía biliar pueden haber complicaciones por ejemplo o cuando se rompe el quiste y se escapa este líquido con miles de quistes a nivel de la cavidad abdominal este líquido puede romperse espontáneamente puede ser traumático o durante la cirugía y puede causar anafilaxia una reacción alérgica en el huésped o siembra en el abdomen de múltiples portescolexes y cada uno de estos escólex puede generar un nuevo quiste y por eso hay casos en los cuales ustedes van a tener pacientes que tienen sembrado el peritoneo de quistes ¿no? en diferentes zonas porque se reventó este quiste y liberó toda la sustancia ¿no? todo el líquido con los portescolexes la hidratidusia pulmonar muy bien provoca dolor torácico tos y astemoptisis ¿no? cuadro respiratorio y lo más llamativo es la tos y el dolor dolor torácico con el que llegan el parásito no se puede recuperar de ningún líquido corporal asexible al menos que se rompa un quiste y se expulse ¿no? con el esputo los protescolexes eso es ¿no? la vómica eso es algo que se puede ver en algunos casos generalmente hay que buscar el diagnóstico para eso se hacen estudios de imágenes como ecografía para ver ¿no? los quistes y las membranas internas que harán el diagnóstico ¿no? esa arenidad típica como se le llama y que pueden ser observadas en tiempo real ¿no? como una ecografía se pueden hacer tomografías para buscar también la imagen de este quistes ya sea en hígado peitoneo o en tórax ¿no? se puede visualizar con una tomografía bastante mucho más precisa resonancia magnética pero es mucho más cara una tomografía es bastante útil en la mayoría de casos y en casos de quiste atípico pulmonar en una radiografía de tórax simple inclusive se puede notar entonces no necesita que sea nada muy complicado de primera intención definir si es o no imagen sugestiva de quiste como ustedes pueden ver ahí esa radiopacidad homogénea o boidea que se ven en mi tórax derecho para confirmar si esa imagen de radiopacidad está en relación a hidatidosis un western blot diagnóstico en muchos casos pero pueden tener perdón pueden tener falsos negativos hasta el 50% de casos ¿cómo es el tratamiento? el tratamiento cuando el quiste es accesible y es simple o sea no está complicado o con infecciones es una aspiración percutánea con instilación de salido hipertónico y reaspiración y esto se hace generalmente con guía tomográfica algunas veces es cirugía abierta pero la aspiración percutánea junto con el tratamiento antiparasitario logra eliminar el quiste con menos complicaciones y menos días de hospitalización el posoperatorio más rápido si comparamos el antiparasitario solo la aspiración percutánea proporciona una mayor reducción del quiste y de los síntomas en realidad el antiparasitario solo tampoco es buena idea entonces la combinación de aspiración con tratamiento antiparasitario es la mejor idea si es accesible si no es accesible a una aspiración porque está muy profundo entonces o en zonas riesgosas de punzar entonces habrá que hacer una cirugía abierta ¿no? con una aspiración es infrecuente ¿no? el escape de líquido pero de todas maneras se administra tratamiento profiláctico con albendazol de forma rutinaria una semana antes y se continúa el tratamiento inclusive después de la cirugía durante un mes entonces se inicia antes el albendazol cuando se va a hacer este tipo de procedimientos en caso de la cirugía se llama la pared interna del quiste que son la capa laminaria y germinativa se separan con bastante facilidad de la fibrosa y solo hay que estipar estas capas más internas en realidad que es donde están los escólex luego de eso esa cavidad que queda se va a instilar con suero salino hipertónico para esterilizarla con los pocos escoles que puedan haber llegado hay que tener especial cuidado en no derramar el contenido nomás en la cavidad porque si no van a sembrar el peritoneo y como comentábamos puede haber inclusive una reacción anafiláctica ¿cómo se previene? lavado de manos siempre la higiene evitar el contacto con perros en zonas de áreas endémicas mucho cuidado cuando viajan a zonas de sierra donde hay ganado no estén jugando con los perritos luego no lavarse las manos hay que lavarse las manos hay que hervir filtrar el agua eliminación apropiada de los animales muertos porque los perritos se comen las vísceras del ganado muerto y puede estar contaminado con este parásito control de la población de perros sin dueño no deben haber perros canigeros desparasitarlos regularmente es importante y ahora vamos a pasar al otro grupo de parásitos que ya no son gusanos sino más bien sino más bien son los protozoos y dentro de ellos están las amebas y dentro de ellos también están los flaquelados como la yardia yardia es muy conocido la yardia es muy conocido es un parásito muy frecuente en realidad recuerden la yardia donde afecta duodeno y yeyuno proximal se va a unir al borde en cepillo de esas zonas del intestino delgado se van a multiplicar en esa zona y forman como una alfombra sobre esta área del intestino delgado luego van a viajar los trofosoitos por el intestino y van a convertirse en quistes que van a ser eliminados por las heces y empieza el círculo porque el humano ingiere quistes contaminados con alimentos o agua que tengan estos quistes solo estos quistes son los que permanecen viables en agua durante dos a tres meses los trofosoitos se mueren los quistes si permanecen viables ¿no? pues el trofosoito es muy lábil en realidad deben salir quistes ya digamos desarrollados dentro del intestino para que permanezcan viables en el exterior y completen el ciclo en algún momento cuando un humano consume agua o alimentos contaminados con estos quistes la parasitosis intestinal es muy frecuente a nivel esta parasitosis es muy frecuente a nivel mundial hay brotes asociados con agua potable ¿no? son brotes que pueden haber y generalmente esto muchas veces va asociado a viviendas donde hay tanques ¿no? cuando no se hace la higiene adecuada o el mantenimiento adecuado generalmente ataca niños pequeños preescolares y escolares pequeños y el mayor reservor y vehículo de diseminación es el agua no se olviden pero también por otros alimentos pero el agua es importante por eso hay picos estacionales que pueden estar en relación a las piscinas ¿no? porque la cloración de las piscinas no alcanza a erradicar en forma adecuada los quistes de yardia por si acaso entonces también pues cuando uno se va de paseo y por ahí está tomando agua pues de algunos pozos ¿no? también se pueden contaminar se pueden tener yardia entonces hay que tener bastante cuidado con eso ¿no? hay que hervir el agua para poder ingerirla no se olviden de eso es la forma más adecuada para no colonizarse con yardia también hay transmisión persona a persona especialmente en zonas de área endémica donde hay hacinamiento la leche materna contiene anticuerpos secretores que protegen a los lactantes por eso los lactantes son muy poco probables que tengan yardiasis ¿no? por este efecto protector de esta inmunoglobulina A de la leche materna y las manifestaciones básicamente son manifestaciones de diarrea el periodo de incubación es de más o menos una o dos semanas pueden ser asintomáticos en muchos casos es un hallazgo en algunos ¿no? en muchos casos en la yardia cuando se hacen chequeos en los colegios casos sintomáticos es más frecuente en los niños que en los adultos y por eso es que algunas veces los papás no tienen síntomas pero el niño tiene yardia ¿no? y probablemente los papás también a pesar de que no tienen síntomas ¿no? y los niños pueden presentar diarrea pueden presentar dolor pueden presentar distensión flatulencia y algunas veces hasta retraso en el crecimiento y la diarrea puede presentarse como una diarrea aguda como una diarrea intermitente que va y viene en función de la dieta o persistente más de 14 días en algunos casos raros crónica también entonces recuerden que diarrea es una presentación muy frecuente esta diarrea asociada a dolor distensión abdominal distensión abdominal sensación de flatulencia ¿no? hiporexia y muchas veces pérdida de peso que pues se puede alternar con periodos de posiciones normales en función de la dieta ustedes recuerden que en el duodeno y en el yuno proximal hay la digestión y absorción de grasas principalmente entonces lo que va a dar este tapiz esta alfombra de yardia es un bloqueo de la absorción de grasas en estas zonas y finalmente este atorrea entonces cuando el niño consume algo grasoso toma leche consume de repente frituras algo con grasa el paciente tiene más síntomas más flatulencia distensión de posiciones más aguachentas y cuando consume cosas sin grasa la cosa no está tan mal y el niño no tiene tantos síntomas entonces esa es una evolución característica del niño con yardiasis ¿no? hay días en que hace normal hay días que hace aguado hay días que hace normal hay días que hace más suave en función de la dieta eso asociado a distensión flatulencia también alternante nos hablará de yardiasis y hay que buscarla cuando es una diarrea aguda puede haber una diarrea acuosa profusa inicialmente y luego ya deposiciones estetorreicas ¿cómo es una deposición estetorreica? grasa perdón deposiciones grasosas malolientes que flotan en el agua porque la grasa no se junta con el agua ¿no? y además esta estetorrea generará pérdida de peso este es el tapiz de yardia en una fotografía electrónica ¿no? microfotografía electrónica donde ven ustedes un tapiz una alfombra de yardia sobre la mucosa del duodeno y pueden encontrarla estetorrea en los exámenes de heces inclusive ¿no? en las grasas fecales entonces recuerden las zonas que afecta esto lo pasamos y recuerden que este atorrea es la manifestación y lo que van a buscar ustedes en los exámenes de laboratorio de heces en un coprológico funcional ¿cómo se hace el diagnóstico? identificando trofosoítos o quistes tres muestras sensibilidad de más del 90% para buscar trofosoítos tres muestras es importante una muy baja sensibilidad hay exámenes inmunológicos elisa para buscar antígenos de yardia y este elisa para antígenos de yardia es el que nos puede inclusive dar este el diagnóstico preciso ¿no? cuando los parasitológicos seriados puedan haber salido negativos ¿no? hasta en tres oportunidades si todavía queda la duda lo que se puede hacer es un aspirado duodenal un aspirado duodenal y se puede ¿no? hacer la búsqueda y visualización al microscopio y en algunos casos se puede inclusive hacer biopsias entonces en las biopsias vamos a apreciar lo que hemos estado mencionando la presencia de los parásitos en la mucosa como pueden ver ustedes acá en la imagen estos parásitos estas yardias sobre la mucosa del duodeno o yeyuno proximal entonces recuerden también que estos parásitos no suelen producir eosinofilia porque no son sistémicos es un mecanismo más mecánico ¿no? no es invasor niños con diarrea entonces deben recibir tratamiento sospecha de yardia deben recibir tratamiento niños con retraso en el crecimiento mala absorción diarreas persistentes deben recibir tratamiento y los escritores asintomáticos como los padres ¿no? si el niño tiene yardia y tiene síntomas de yardia el papá probablemente tenga yardia es mejor darle tratamiento también a ellos ¿no? si es que se logra definir que ellos tienen yardia así es que es muy frecuente ¿no? hay que tratarlos ¿cuál es el tratamiento? el clásico metronidazol muy eficaz muy económico pero con mucho efecto secundario y poco tolerado en realidad por el sabor tratamiento de cada ocho horas y durante una semana en promedio lo que se usa ahora más es la nitasoxanida es un antiparasitario más moderno con alta eficacia igual que el metronidazol pero pocos efectos secundarios se usa solo dos veces al día no tres y el tratamiento solo son tres días sino siete entonces es mucho más ventajoso y es el que se usa actualmente con más frecuencia recuerden la prevención como siempre lavado de manos purificación de las aguas hervir el agua tratar de utilizar piscinas que sean confiables no tomar el agua de las piscinas y no estar tomando aguas de pozo ni aguas de dudosa procedencia de ríos riachuelos fuentes todo debe ser agua que esté pues de preferencia purificada los viajeros a zonas endémicas no deben ingerir alimentos crudos ni aguas sin hervir hay que siempre purificarla lo mínimo clorarla en la medida de lo posible pero hervirla es lo ideal en realidad para estar más seguros y finalmente y disculpen que corro un poco pero la verdad que es bastante cada parásito es bastante tiene bastante información hemos tratado de resumir lo más posible para que queden algunos mensajes de esos cuatro más trece de la otra clase siete parásitos que hemos hablado en dos días entamodio distolítica amebiasis entamodio distolítica la amebiasis es mucho menos frecuente en lima pero es mucho más frecuente en otros lugares como por ejemplo alquipa moquehuatán las zonas de selva y zonas de fronteras de frontera norte inclusive en frontera sur zona de selva como mencionábamos entonces se ingiere el quiste se ingiere el quiste de esta ameba esta es resistente a ácidos gástricos a enzimas digestivas y finalmente llega al intestino delgado llega hasta el intestino delgado estos son organismos muy móviles van a seguir viajando van a colonizar el intestino grueso y pueden inclusive invadir la mucosa del intestino grueso y que hacen en la mucosa del intestino grueso estos trofosoitos se adhieren a las células del colon y liberan una sustancia que logra destruir para penetrar permite que vaya profundizándose y penetrando la lesión además van a liberar unas sustancias que generan citólicis destrucción de células y eso logra pues finalmente generar una úlcera porque se va invadiendo la mucosa con estas sustancias estas proteínas que van lesionando dañando estas sustancias que van destruyendo tejido y finalmente profundizan una lesión y van diseminando en forma lateral en el epitelio intestinal produciendo estas úlceras en forma de matraz que son las úlceras características entonces estos parásitos son parásitos que tienen un efecto bastante peculiar puede ser asintomático muchas veces un hallazgo en un examen de heces o puede producir una colitis a mediana en el 10% de casos y esta colitis presentarse como disentería perdón esta colitis a mediana será un cuadro de disentería moco y sangre también puede producir absceso hepático una meboma que es poco frecuente pero es complicado cuando se presenta potencialmente entonces esta mebia se puede ser invasiva y debe tratarse cuando es invasiva las formas graves se presentan con más frecuencia o sea los amebomas y también la colitis a mediana en pacientes inmunosuprimidos en pacientes en niños pequeños en desnutridos y la enfermedad intestinal generalmente es hepática vamos a hablar un poco de la colitis a mediana puede producirse dos semanas en las dos semanas siguientes a la infección hasta meses después inclusive de la infección el inicio es gradual con dolor abdominal cólico hay diarreas con sangre moco abundante y pocos leucocitos pero hay tenesmo esa sensación de querer inminente de querer seguir defecando ustedes pueden ver acá en la imagen endoscópica como hay este compromiso de compromiso inflamatorio a nivel de la mucosa del colon cabina y esta úlcera en una biopsia úlcera en matraz diseminación lateral con destrucción profundización a nivel del epitelio del colon esa deposición con dolor deposición con moco y sangre es lo característico más moco y sangre que otros cuadros puede haber fiebre pero solamente en un tercio de los casos no siempre hay fiebre y mayor incidencia en niños chiquitos como mencionábamos o en desnutridos inmunosuprimidos en los cuales puede ser rápidamente progresiva y con alta mortalidad inclusive hay que tener cuidado en estos pacientes porque puede inclusive afectar otras zonas y producir por ejemplo un absceso mediano esta es una grave manifestación de diseminación poco frecuente en niños felizmente se produce en 1% de los individuos infectados con amebiasis puede aparecer meses o años después de la exposición y la fiebre es el signo clara niño con fiebre niño con dolor abdominal generalmente en hipocondio derecho hepatomegalia dolorosa y distensión eso es lo que hablará y nos hará pensar de un compromiso hepático un absceso amebiano fiebre persistente ¿no? en tamueva histolítica ¿cómo se hace el diagnóstico? el diagnóstico en laboratorio que se puede hacer de sangre por ejemplo en colitis amebiana no hay mayor hallazgo el diagnóstico va a ser básicamente en heces el examen en el absceso amebiano perdón en el cuadro de absceso amebiano los exámenes de laboratorio sí mostrarán leucocitosis es un compromiso más sistémico y invasivo por eso hay leucocitosis alteración del PCR elevaciones inclusive de las enzimas hepáticas también puede haber por el compromiso a ese nivel el examen de las heces en busca de amebas resulta negativo en más del 50% de casos si el compromiso es hepático o sea si hay ameba ameboma si hay un absceso amebiano en hígado pues debemos buscar si tiene también compromiso a nivel del intestino pero la mayoría sale negativo igual hay que cumplir con buscarlo es importante erradicar en el caso que lo tenga podemos hacer diagnósticos de compromiso hepático con imágenes tomografías resonancias que nos va a mostrar la localización generalmente es un absceso único generalmente es un absceso en el lóbulo hepático derecho en la mayoría de casos eso no hay que olvidar y en la colitis amebiana el diagnóstico más bien es con heces los heriados por tres una sensibilidad alta como ven acá la imagen característica de la amebistolítica con estos núcleos se pueden hacer estudios también de antígenos en heces con una alta sensibilidad y especificidad entonces es otra alternativa más costosa de hecho pero es bastante útil para hacer el diagnóstico rápidamente y con mucha seguridad cuando los resultados de las muestras de heces son negativos y hay alta sospecha de amebiasis se puede realizar una endoscopía y biopsia para poder ver la presencia de esta entamoe histolítica digeriendo eritrocitos a nivel de la mucosa intestinal y el moco de la mucosa acá ustedes pueden ver imágenes pues donde ven las amebas con sus núcleos y como están comiéndoselos ven acá como se están comiendo los eritrocitos la serología también la serología de anticorpos antiamedrianos también es positiva en cerca del 80% de casos con enfermedad invasiva inicial colitis o absceso pero si uno quiere ver solamente colonización va a salir negativo cuando hay un compromiso sistémico una diseminación un fenómeno invasivo es donde uno va a poder encontrar una reacción inmunológica a esa situación pero cuando es solamente amebas en el intestino que van viajando y no generan ningún compromiso entonces estos examen serológicos van a salir negativos el examen debe hacerse de heces ¿no? ¿cómo es el tratamiento? el tratamiento de la amebiasis invasora es con metronidazol o con tinidazol el tinidazol tiene una eficacia similar a metronidazol con una dosis más corta de efectos secundarios menos frecuentes que es más caro el metronidazol es mucho más económico pero un poco tolerado en muchos casos en acceso a mediano hepático puede ser necesaria no solamente el tratamiento antibiótico que debe ser endovenoso sino también muchas veces aspiración guiada por ecografía cuando las lesiones son grandes localizados en el lado izquierdo si la ruptura del acceso es inminente o si el paciente muestra una mala evolución después del inicio de fármacos entonces ustedes dan un tratamiento endovenoso con metronidazol esperan la evolución si la evolución es favorable baja la fiebre baja el dolor bajan los síntomas y ecográficamente en un seguimiento ustedes ven que va disminuyendo el tamaño no hay nada más que hacer sino habrá que buscar drenar porque es una colección es un acceso al final como la prevención como la prevención se puede controlar mediante medidas sanitarias evitando pues el contacto fecal oral lavado de manos frecuentes eso hay que recordarlo es importante y recuerden según donde ustedes estén un paciente con disentería no siempre es una bacteria no siempre es chiguela ni capilobacter si ustedes están haciendo su serún en la selva si ustedes están haciendo su serún en el norte en frontera tumbes piura o están haciendo en frontera sur tangna moqueo arequipa recuerden que los pacientes con disentería podrían podrían estar en relación a una amebiasis y no solamente a chiguela y capilobacter que es lo que nos manejamos acá en lima acá es muy raro en realidad la amebiasis no es frecuente salvo gente que ha viajado y que ha regresado a lima que viene contaminado pero en esos lugares por ejemplo dentro de los estudios que hacen no solo es un coprocultivo sino un parasitológico consideran hacer un parasitológico por la frecuencia que tienen ellos de amebiasis en sus zonas en estas zonas que estamos mencionando de la selva o de frontera norte y sur también tengan en consideración eso como posibilidad muy bien muchachos hemos corrido un poco no sé si tienen alguna duda alguna pregunta con fines del examen ya saben todos son casos clínicos no preguntamos dosis lo que preguntamos básicamente es clínica cómo hacer el diagnóstico y en todo caso cuál es la terapia de elección pero sin dosis solamente el tipo de fármaco en todo caso pero básicamente clínica diagnóstico es lo que ustedes consideramos a estas alturas deben tener bien claro si no logran plantear diagnosticar menos van a lograr tratar no va a ser un tratamiento dirigido específico bueno muchachos entonces si no tienen ninguna duda ni pregunta tienen unos minutos para descansar y la terapia de la terapia de la terapia